Me interesa que repasemos el ejercicio de aplicación del método del número de curva, no sólo para comprender mejor el método como tal, sino porque los datos y resultados de ese ejercicio los utilizaremos en las primeras prácticas con el programa. He abierto el pdf de la documentación, del módulo 3, y la información del número de curva está en las dos últimas páginas. Avanzo hasta la penúltima. Aquí está. Observen que en el enunciado aparecen dos figuras. Yo las voy a mostrar en la pantalla a la derecha para mayor claridad. Pues bien, se trata de una cuenca y su curso principal es una cuenca simple. Y la superficie son 3 kilómetros cuadrados y el número de curva es 86. Sobre esta cuenca incide una lluvia. Comentar que esta precipitación de cálculo ha sido generada mediante el método de bloques alternos en el módulo anterior y está asociado a una precipitación para un periodo de retorno definido. El ejercicio correspondía a 100 años y un tiempo de concentración que en el ejercicio se trataba de 30 minutos. En la tabla están los datos de esta lluvia de cálculo. Observen que se divide en 5 intervalos. La duración total son 0,5 horas, es decir, 30 minutos. Por lo tanto, cada intervalo tiene una duración de 6 minutos. En esta columna se presenta la lluvia que incide en cada intervalo. Por lo tanto, es el pluviograma. La representación gráfica la tienen en la gráfica de la derecha. Observen el bloque central con la mayor precipitación. Lógicamente está asociada a una mayor intensidad. Regresemos a la tabla. Correspondiente a 112 milímetros hora e inciden 11,27 milímetros. Aquí tienen ustedes el valor. Por ejemplo, en otro intervalo, en el primero, vean que la lluvia es 2,90 milímetros, que aparece aquí. Es este orden alternado hacia la izquierda y derecha que comentamos en el módulo anterior. Bien, esta columna de la derecha es el pluviograma acumulado. Se corresponde a esta gráfica de la derecha. Fíjense que este intervalo central es el que tiene mayor pendiente y corresponde con el bloque central que hemos mencionado. Bien, a partir del número de curva calculamos el umbral de escorrentía, sustituimos y obtenemos que es 8,27. Es decir, que lluvias menores de 8,27 milímetros se infiltrarán en el terreno y es a partir de 8,27 cuando se genera escorrentía. La fórmula para aplicar el método de número de curva la tenemos aquí abajo donde hemos de introducir los valores de precipitación. Una consideración es que esta precipitación tiene que ser acumulada. Es decir, que tendremos que utilizar los valores del pluviograma acumulado. Bien, avancemos a la siguiente página. En esta tabla se muestran los cálculos. Observen los cinco intervalos. Esta es la columna de la precipitación acumulada que es clave para el cálculo. Recuerden que esta fórmula va a tomar los valores de las precipitaciones acumuladas. Se irán sustituyendo en este término. Para el primer intervalo en el que llueve en 2,68 milímetros, si se sustituye en los dos términos, la escorrentía es nula puesto que la precipitación acumulada es menor que el umbral de escorrentía. Eso es lo que explica que en este intervalo no hay escorrentía. Transcurridos 12 minutos, es decir, 6 del primero más otros 6 del segundo, la lluvia acumulada son 7,8 milímetros. Si sustituimos en la fórmula nos encontramos con esa misma condición, es decir, que no ocurre escorrentía. Sin embargo, en el tercer intervalo, de 12 a 18 minutos, si sustituimos los 19,7 milímetros acumulados, obtenemos que la escorrentía vale 2,24 milímetros. Observen el valor en esta tabla. Repetimos el cálculo con el intervalo 4 y me da la respectiva escorrentía acumulada y por último el intervalo 5 y la correspondiente escorrentía acumulada. En resumen, que la escorrentía total son 4,88 milímetros correspondientes a una precipitación de 25,12 milímetros. En esta columna se ha separado la escorrentía de forma individual para cada intervalo. comparando esta escorrentía y la precipitación por intervalos es posible calcular en esta última el coeficiente de escorrentía como un cociente entre la escorrentía y la precipitación. En resumen, vemos que los dos primeros intervalos no han generado escorrentía. La escorrentía comienza a partir del tercer intervalo concretamente en el minuto 13 se podrían hacer cálculos más finos por cada milímetro y bueno, las conclusiones principales están más abajo conocida que la escorrentía son 4,88 milímetros es decir, litros metro cuadrado y se multiplica por la superficie de la cuenca en dimensiones adecuadas se obtienen los metros cúbicos de escorrentía que, insisto, han sido generados en esta cuenca en respuesta a un aguacero se registrarían aquí en la sección de CR Este aguacero tiene asociado un coeficiente de escorrentía global de 0,19 y aquí está separado por intervalos Bien, esta es la interpretación de este ejercicio conviene que lo comprendamos porque, insisto, en las primeras prácticas con HEC-HMS utilizaremos esta misma lluvia de cálculo y el método de número de curva A partir de estos resultados de escorrentías generaremos más adelante los hidrogramas mediante diferentes métodos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!